Por extraño que pueda parecer, y digo extraño porque ser tan evidente, o es tosco o más bien obedece a algo detrás. El presidente Luis Abinader ha reconocido en el propio Palacio Nacional a Carlos Pimentel, el director general de compras y contrataciones que mandó a detener el proceso de instalación de semáforos en todo el distrito que llevó a cabo Elintrant tras un proceso de licitación que terminó en el foco público de la manera más polémica posible al son de mil trescientos y pico de millones de pesos. Sin lugar a dudas que esto no fue algo tosco e imprudente del presidente, sino que escoger a Carlos Pimentel y hacerle ese reconocimiento en el Palacio tiene implicaciones políticas de Estado. Pero sobre ese tópico en particular vamos a ampliar un poco más adelante. Quiero concentrarme en el otro mensaje que va a lo interno o internamente en su gobierno y es que después de este reconocimiento, después de lo que pasó, Carlos Pimentel pasa a convertirse en el funcionario más temido de esta administración porque ese reconocimiento en el Palacio, uno de los mensajes que envía es que Luis Abinader confía ciegamente en lo que diga y haga Carlos Pimentel. A partir de este momento usted verá otras acciones en la misma línea de lo que ocurrió con Hugo Veras. Me da la impresión a mí de que el presidente está aplicando la doctrina del error calculado y que en aras de hacer que sus funcionarios se pongan un filtro o más bien se pongan un stop de cara a un proceso reeleccionista en el cual lo menos que él necesita son escándalos públicos, él envía ese mensaje. Mírenlo ahí. Carlos Pimentel cuenta con mi apoyo. Fíjense que el presidente Luis Abinader ni siquiera esperó una semana, dos semanas para incluso guardar el luto o tener un poco de decoro de cara a la recién caída figura de Hugo Veras. No. Apenas horas de Hugo Veras presentar su petición de licencia, que es una forma diplomática de salir del cargo. Él invita a Carlos Pimentel al palacio, le hace el reconocimiento y vemos la foto de este sonriendo, colocando su cabeza a distancia prudente para que el presidente le coloque la susodicha medalla. Pero esto ocurre en la misma línea de tiempo en la cual Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho van sufriendo revés tras revés en su lucha contra la corrupción. El último en salir fue José Ramón Peralta, el peor nombre de cara a lo que ellos vendían, tratándose del mito de que supuestamente en las visitas sorpresas y el caudal de dinero que manejó Danilo Medina, ahí era que estaba el mago grande. Sin embargo, la persona que dirigió esos fondos, José Ramón Peralta, no tiene caso. No tiene caso armado. Eso es grave de cara a una persona que pasó meses y meses privado de su libertad. Yo no digo que sea inocente o culpable, yo no sé de eso. Ahora, hay una realidad. En términos objetivos, el Ministerio Público no le ha presentado caso a ese señor. Entiéndase, no le tiene el expediente armado. ¿Y qué tiene que ver la desgracia de Jenny Berenice y Wilson Camacho con el auge de Carlos Pimentel? Pues que es evidente, señores, que Luis Abinader ha decidido sustituir en términos de rol social y de comunicación política la figura de Jenny Berenice y Wilson Camacho por la de Carlos Pimentel, que a partir del momento mismo en que le hacen ese reconocimiento en Palacio, tras colocar en bandeja de plata la cabeza de Hugo Veras, envía el mensaje de que en lo adelante este es el hombre con el cual yo cuento para manejar el tema de los escándalos de corrupción. La gran diferencia en este caso es que sin dudas, y vamos a decirlo crudo, sin dudas, Luis Abinader confía más en Carlos Pimentel y esa confianza ha de sustentarse en el hecho de que este último no tendrá problemas con picharle el juego al mandatario a un nivel que sin dudas el propio Luis Abinader no podía ni con Jenny ni con Wilson. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, bajo esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Occidente, el mundo occidental va de capa caída, va contra picado, va hacia el abismo. Hay quienes han dicho que no, que el tema, los derechos, las políticas identitarias. La Biblia, Edwin Cruz, describe a Satanás como el maestro de los engaños, Mario Herrera. Un farandulero. El maestro de los engaños. En el momento que usted ve a una persona queriendo, Mario Herrera, que el resto de la sociedad acepte su confusión, no como un derecho, tú estás viendo o tú estás ante una persona que se está autoengañando. Pero esa persona que se está autoengañando. Como el diablo. Ha decidido permitir que entre algo en su vida. Tu buen amigo, o nuestro buen amigo, Juan Isidro Acevedo, amigo de infancia, y una de las mentes más brillantes de este país, me decía a mí, si tú permites que un discurso social desintegre tu, oye esto, Carlos Nogales, dice Juan Isidro, si tú permites que un discurso de aval estrictamente social, como lo es el tema político identitario de género, suplante tu realidad objetivo biológica. Todo aquel que permite eso es una persona que le ha abierto la puerta de su ser para que dentro de él hagan consigo lo que quieran. Es decir, se instaura la heteronomía. Y es ante eso que estamos, José Maragallo, Edwin Cruz, Delio, Medina, Mario, Herrera. Estamos ante un experimento a gran escala que reza. Vamos a tirar esta mardita locura a la calle y vamos a saber cuánto se la creen. Ergo, sabremos con cuántas personas en el mundo somos capaces de hacer lo que nos dé nuestra bendita gana. Porque si hay un ser humano que se atreva a decir, un ser humano con genitales, no material pulgante, que se atreva a decir, yo no soy hombre, yo soy mujer y a mí tienen que reconocerme eso como un derecho. Y tú sabes qué dice del otro lado aquel gran señor Carlos, el señor Carlos. Está cogido. Ese también. Ese es de los nuestros. Es ante eso que estamos. Un gran experimento social a gran escala. ¿Cuál señor Carlos? ¿Por dónde? ¿Él sabe a quién me refiero? No diga el nombre, no lo diga. ¿Él sabe a quién me refiero? ¿Él sabe a quién me refiero? El señor Carlos. ¿Que no lo diga, que no lo diga? Tu amigo. No lo diga. O sea, tu amigo. Yo creo que ya tú lo odias tanto que se ha hecho tu amigo. Entonces, es ante eso que estamos. Y cuando yo veo este asunto, Maracayo, de este señor que termina disponiendo de su vida. Hay gente que siente empatía por eso. Yo no. Empatía en cuanto a la desgracia. Yo no, porque yo me digo, ¿y qué busca un ser humano complicándose la vida? Es más, voy más lejos. Uno de los principios en los cuales se sustenta la civilización occidental es el de la eficiencia. Entiéndase. Obtener el resultado sobre la base del mínimo esfuerzo. Es algo básico. Todo ser racional procura obtener un resultado como María Herrera. Con el mínimo esfuerzo. Eso es un asunto hasta biológico. Entonces, cuando tú reniegas de tu realidad biológica, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás yendo en contra de ese principio. Porque para tú reafirmar tu nueva identidad, la que tú entiendes que tienes, tú tienes que comenzar a operar sobre tu cuerpo físico. Entonces, la mujer convencional que le toma una o dos horas vestirse para salir a la calle, ¿no? Esa misma mujer cuando decide entender que es hombre, ya no son dos horas, son cuatro. Porque tiene entonces que agarrar, ¿no? Que lo sé, no que mira, que tengo que ponerme una cosa aquí. Ya se opera, ya se opera. Pero en lo que llega a eso, porque en lo que llega a eso, ¿no? Ya son, o sea, está invirtiendo ese principio que sustenta el desarrollo de la civilización occidental. Es una locura en la que hemos caído. Pero mira, eso se resuelve fácil. Bueno, ya yo soy un, ¿qué soy yo? Un recalcitrante, un troglodita que no, que no acepto la... Va bien, va bien, va bien. Entonces, yo soy eso, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Perfecto, soy un troglodita. Un libertario. Pero, soy un troglodita que en vez de aceptar las cosas, o sea, uno está constantemente... Y lo que tenga a favor es uno de los progresos. Entonces, esta historia de este infeliz... Infeliz. De que dispuso su vida porque fue descubierto, él era pastor, pastor, pero luego... Y político. Sí, político, no. Y luego se descubre que él tenía una identidad paralela como mujer. Cuando se descubre eso, no, sencillamente vamos a llevarlo a términos bíblicos. Una víctima más del engaño de Satán. Amén. Edwin. Bueno, que con los designios de Edwin, ¿quién puede? Un satánico. Un pastor que fue conquistado por el diablo. Pero yo creo que en términos de una persona que se autodenomine libertaria debe respetar a un hombre, que es un alcalde de un pueblo, que hacía eso de modo, digamos, privado, porque es su vida privada. Eso no influía con nadie. No, pero que él lo respetaron. Fue él que lo decidió. Sí, pero eso se publicó, ¿tú entiendes? El asunto es que se publicó, él decía que eso no reñía con nadie. Y tú sabes qué es lo que viene luego de esas publicaciones. Vino un escarnio, porque hay gente que te cae atrás, hay gente que te daña con eso. Que te daña con eso, y eso lamentablemente terminó con su vida, ¿tú entiendes? Entonces hay mucha gente que se autodenomina, en este caso, libertaria. Y no es más que personas de ultraderecha que se esconden bajo ese mote. Y son los más moralistas, y se contradicen totalmente, porque si hay algo que tiene que respetar un libertario, es la decisión personal de alguien. Siempre y cuando no afecte a otra persona. No, no es siempre y cuando nada. Todos los libertarios están apoyando. Siempre que no afecte a otra persona. Por favor, por favor. Los libertarios están apoyando, por ejemplo, ahora a mi ley, y mi ley clona perros. Mi ley tiene un sentido, tiene una vida, tiene una vida que puede reñir, que puede reñir con los valores tradicionales que tiene la gente de la familia, ¿no? Y yo no oigo que dicen nada de eso. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio, yo la uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara 4 del otro don. Me he ganado 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados.